¡Suscríbete al canal! Está esa duda de qué somos los beatboxers, la gente nos ve por la calle y piensa... Parecemos esa gente como aparentemente con problemas mentales. Es un poco verdad también, pero somos simplemente gente que yo creo que hemos cumplido nuestro sueño. Por lo menos mi sueño que era de pequeño, que era a donde yo fuese, siempre tener mi propia banda sonora personalizada. Y eso es lo que mola de ser beatboxer, que haces tu propia música al momento. Y bueno, eso es lo que quiero compartir con vosotros en mi música hoy aquí. Quiero que conectéis conmigo, que estéis en mi fiesta, que os animéis, que lo paséis guay y que disfrutéis que esto ya es lo último. Voy a hacer un soundcheck. ¿Se le podría subir un pelín de volumen si no es molestia? Soundcheck. ¿Bueno, suena bien o qué? Quiero un poco de ruido ahí, que se quedan enseñados ya a hacer ruido. Muy bien. Comienza el sound, un poco de freestyle. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.